Hola, ¿cómo están? Vamos esperando que se siga sumando gente, están entrando todavía algunas personas, y enseguida ya vamos a dar inicio a la actividad de hoy, al evento de hoy. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro que forma parte del ciclo de charlas que se llama Patrimonio Arqueológico y Conocimiento Abierto. Estamos organizando en conjunto entre Wikiacción Perú, Wikimedia Argentina y Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Antes de arrancar y meternos de lleno en lo que va a ser esta charla sobre espacios chúcaros, espacios encantados, en diferentes lugares del mundo, pero bueno, tal vez haciendo un poquito de énfasis en la región de América del Sur, queríamos comentarles que este evento, así como los otros eventos que están enmarcados en este ciclo, se incluye dentro de las políticas de espacios amigables de la Fundación Wikimedia, y que, bueno... ¿Si te gusta el tema que te apuntan? Sí, porque ni Wikimedia Argentina, ni Wikicación Perú, ni Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata, toleramos ningún tipo de discriminación o acoso por parte de ninguna persona que forme parte de este evento. Si alguien se sintiese con algún tipo de incomodidad, se puede comunicar con Angie Cervellera, con Carlo Brescia, o conmigo, con Julián Cueto, y bueno, realizaremos alguna acción en consecuencia. Bueno, dicho todo esto, también comentarles que estamos grabando, si alguien no quiere aparecer en la grabación, posteriormente se va a subir a YouTube, puede apagar su cámara, y ahora sí, ya estamos para arrancar. Este ciclo, les comentaba recién, es un ciclo que surgió a partir de de una serie de charlas que venimos teniendo entre Angie de Wikimedia Argentina y Carlo de Wikimedia, perdón, de Wikiacción Perú, sobre cuestiones que tenían que ver con el patrimonio arqueológico y la presencia de de imágenes, recursos, de diferentes tipos de conocimientos en proyectos abiertos, proyectos colaborativos, como por ejemplo, los proyectos Wikimedia. El primero de los encuentros estuvo más bien centrado en lo que tiene que ver con la fotografía de piezas arqueológicas o de piezas de valor cultural, de valor etnográfico, etcétera. En esta ocasión, convocamos a dos personas que ya vamos a presentar, vamos a adelantar un poco los nombres Verónica Lema y Claudia Marcado y les convocamos para hablar sobre algunas reflexiones y reflexionar sobre cómo es que registramos, cómo es que habitamos, cómo es que nos adentramos en espacios que muchas veces han considerado meros sitios arqueológicos o meros espacios turísticos, tal vez, y que tal vez estamos tentados a tomar fotografías, etcétera, y no estamos considerando algunas cuestiones sobre las que vamos a reflexionar en este encuentro que hemos llamado Con permiso y respeto, reflexiones acerca de actividades en espacios encantados y chúcaros. Bien, como decía recién, nos van a estar acompañando Verónica Lema y Claudio Marcado. Verónica es antropóloga y arqueóloga con experiencia en etnobotánica, es doctorada en ciencias naturales por la Facultad de Ciencias Naturales para la Reundancia y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora del CONICET y actualmente trabaja, investiga y ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde hace varias décadas está trabajando en el noroeste e investigando en el noroeste argentino con experiencias de campo también en Bolivia y Perú y está interesada por las relaciones entre personas y plantas a partir de registros arqueológicos y etnográficos. Recientemente ha estado en equipos de investigación cuyo trabajo sobre restos es sobre restos vegetales y coactivos en Chavín de Guantar. Por otro lado, Claudio Mercado también es antropólogo y arqueólogo, ha participado en numerosos proyectos de arqueología, antropología y etnomusicología centrando sus investigaciones en la zona central de Chile y en las comunidades indígenas del Alto Loa al norte de Chile. Es autor de libros y videos documentales, todos ellos relacionados a la investigación endomusicológica. Es creador del archivo de música indígena y del archivo de videos etnográficos del Museo Chileno de Arte Precolombino donde trabaja como coordinador del área audiovisual. Es fundador y director junto a José Pérez de Arce del grupo de música experimental La Chimuchina. Es creador y responsable del sitio web del Museo Chileno de Arte Precolombino. Bueno, Claudio y Verónica nos van a acompañar con sus reflexiones y luego con un espacio para el diálogo con todos quienes estemos aquí participando. pero antes de eso Angie Cervellera nos va a introducir un poco en una actividad de mapeo. Gracias Juli. Bueno, les voy pasando primero gracias por estar del otro lado también. Gracias Juli por la bienvenida. Gracias a Vero y Claudio que nos acompañan hoy también. Bueno, ahí les paso por el chat un link. Aclaro por las dudas que por precaución de Zoom les puede llegar a salir que es un sitio no seguro pero no se preocupen que está todo probado, que está todo bien. Es un Padlet. Este Padlet, yo les comparto pantalla, es una actividad colaborativa en donde desde nosotros los organizadores les planteamos que sumen a un mapa algún sitio arqueológico que ustedes conozcan. Cualquier sitio arqueológico en cualquier parte del mundo que ustedes se les ocurra que quizás tampoco tienen que estar tan seguros de si eso es un sitio pero nada, súmenlo porque es una manera también de que empecemos a conversar entre nosotros a ver qué es lo que entendemos por un sitio arqueológico. Y les voy a mostrar el mapita para quienes no lo pueden ver por las dudas acá está nuestra consigna en principio es mapear uno o dos sitios arqueológicos que conozcas para eso para quienes nunca lo usaron vamos a ir aquí a donde hay un más en que yo pongo y se forma un lapicito eso está abajo a la derecha tienen dos opciones pueden o buscar un lugar por su nombre un lugar en este caso geográfico o sea una localidad en principio o un pueblo o sea tratando de serlo más específico pero no pasa nada si no encontramos el lugar específicamente pero si nada sabemos que está en algún lugar del mapa también podemos usar la opción dos que es arrastrar y suelta y suelta y suelta este pin digamos en cualquier lugar del mapa ¿no? entonces solo lo voy a hacer para mostrar si uno hace así no sé qué hay en Mar del Plata realmente solamente lo parqué pero bueno nos da varias opciones elegimos una y donde dice escribir vamos a poner sitio arqueológico bueno lo que sea ¿no? le pueden agregar una imagen si quieren eso no es obligatorio es una actividad rápida para que hagamos ahora y les voy mostrando también que acá tenemos algunos sitios que ya fueron cargados complejo arqueológico huacacao viejo el chavín de aguantar vemos acá que en Santa y Jujuy hay también algunos espacios dice la cueva grande la laguna brava bueno tenemos varios espacios ya cargados tenemos nada es algo rápido no sé un minuto un minuto es muy poco por ahí dos minutos dos minutos máximo para hacer esto si Jujuy ¿qué querés decir? no no nada iba a decir eso que dos minutos era poquito ah bueno pero la primera parte son dos minutos porque después ahora cuando contemos hasta que sea las 3 y 16 mira ya están poniendo ya están poniendo los pins lo pueden ver en pantalla la idea es que cuando terminemos observemos nuevamente todos los puntos que fueron cargados y si consideramos o sea si lo sabemos porque alguna vez nos contaron porque lo estudiamos por ahí porque lo suponemos también que es un lugar que puede ser encantado o chúcaro le vamos a poner una estrellita ahí donde dice calificar calificar es algo predeterminado del programa pero bueno ahí diría yo creo que es un lugar encantado entonces le ponemos una estrellita acá alguien puso estrellita yo también lo voy a poner bueno acá me pregunta mi nombre ahí está este ya tiene dos estrellitas por ejemplo bueno nada tenemos todavía un poquito de tiempo para ahí vi tu pregunta Romina la estrellita vos cuando marcás el punto ya cargado vas a ver que hay unas estrellitas le podés claro como esto está pensado para calificar hay de 1 a 5 pero vos pone podemos poner marcala número 5 como para que ahí está ya vi que lo pusiste bien les va a pedir el nombre pero creo que pueden poner Santiago este es un mapita abierto creado solo para esta actividad no se preocupen ahí veo que marcaron una estrellita por acá también hay mucho centro y norte de acá por lo menos de Argentina ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en el sur? de la mitad para abajo bueno el Leo el Noah claro sí nos está faltando nos está faltando ahí se sumó el nombre muy bien bueno sondeo rápido más o menos estamos en el chat si alguien me quiere decir dame un minuto más o estamos bien como para nada para tomar esta actividad como una especie de de ponernos todos en tema y de que ahora Vero y Claudio también puedan comenzar a hablar en base a a esto ¿no? o sea ¿qué consideramos un sitio arqueológico? ¿cuáles de estos son encantados o chúcaros? ¿qué pasa si uno ingresa a estos lugares? ¿hay que pedir permisos? si el permiso es a seres humanos o o no ¿no? es como hay un montón de preguntas y veremos si hay respuestas alrededor de todo este tema así que bueno gracias ahí por bueno y ahí estoy viendo a Ariel dije que no conocía muchos sitios también está buenísimo para ampliar esa mirada que bueno de mi lado esa es la actividad el que quiera seguir subiendo después bienvenido sea les dejo la palabra a Vero o a Claudio quien quiera comentar bueno si quieren comienzo comienzo yo bueno nada primero agradecer muchísimo la invitación para mí es un honor estar acá sobre todo con Claudio y con Carlos que conocen tanto de este tema y que también hemos tenido la oportunidad de charlarlo las veces que nos hemos podido encontrar a mí personalmente me sirvió mucho poder haber tenido la posibilidad de hablar estas cosas incluso con con Claudio principalmente que está acá presente que me ayudó a entender algunas cuestiones que tenían que ver con estos con estos espacios también pasó el momento de poner el título de esta charla esto que decía Angie recién no tal palabra no no sagrado no sitio arqueológico bueno pero algunos no son sitios arqueológicos son bueno espacios y lo interesante me parece del título que quedó es que quedaron términos locales como chúcaro y como encanto por lo menos bueno yo como les decía el recién antes trabajo en el noroeste de Argentina como en los Andes Sur por decir así un poco también donde ha trabajado Claudio norte de Chile Bolivia sur de Perú donde estos términos se usan en otros lugares también se usan y quizás en otros se usan otros términos y también por ahí voy a aclarar algo que puede llamar la atención de la propuesta que es con respeto y con permiso entre signos de pregunta no porque no porque no haya que tener ni respeto ni permiso sino porque cuáles son los términos en que entendemos eso o que rápidamente ya sabemos lo que es el respeto ya sabemos cómo se pide permiso y por lo menos mi experiencia y creo que en la de varios porque no vamos a hablar de la gente que nos pide ni permiso ni respeto porque no iba de la pena pero sí a quienes lo pedimos creemos haberlo pedido y que por ahí no funcionó o no fue de la forma que pensábamos sea en nuestro trabajo como arqueólogos como antropólogos incluso a veces como esto que decían antes como turistas como gente que va de visita y permiso y respeto son como dos palabras muy fuertes creo que en varios lados pero por lo menos en el norte de Argentina que lo usan mucho las comunidades indígenas sobre todo a la hora de las gestiones extracomunitarias sobre su territorio o sea por parte de sobre todo de empresas mineras que es lo que está pasando mucho en los territorios altoandinos sobre todo de provincias como Cujuy y Salta que lo que las comunidades dicen bueno no tienen permiso no tienen permiso para pasar a los territorios y no se están comportando con respeto entonces son dos palabras como muy muy fuertes ¿no? en términos indígenas locales ¿no? y yo o sea no me pasó ahora charlando esto de no traje imágenes de los sitios donde yo considero que pueden ser chúcar o encantados puse un par ahí en el mapa porque me cuesta todavía el tema de compartir imágenes o como que siempre tengo ahí una suerte de resquemor de tener ¿no? ese permiso pero estos lugares donde he tenido como algunos eventos donde la forma de pedir respeto y permiso no funcionaron han sido desde sitios arqueológicos como cuevas o espacios entre comillas naturales como lagunas alto andinas pero también objetos objetos como objetos arqueológicos o no sé antigüedades que se vendían en un mercado en los Andes ¿no? con todos ellos me pasaron cosas de tener o eventos de enfermedad o eventos este de sueños o de ataques etcétera pero me quedé con estas palabras respeto y permiso e hice un juego a mí siempre es como que empiezo a buscar no solamente en los términos indígenas o locales sino también en nuestros pasados greco-latino o greco-romanos de dónde vienen estas palabras ¿no? porque no sé por qué a mí me pasa que siempre encuentro algo en eso entonces busqué respeto y respeto viene del latín respectus que es la acción de mirar atrás ¿no? y como justamente estamos hablando ¿no? ¿y qué es mirar atrás? ¿no? atrás uno dice ah, el pasado bueno, sabemos que en el mundo andino atrás también está el futuro porque es aquello que no podemos ver ¿no? pero hay como que primero como un detenerse ¿no? como un estar presente y considerar ¿no? como que yo lo entendí un poco desde ahí y permiso viene del latín obviamente también es permisum es la licencia para hacer algo pero fíjense que lo interesante es que tiene el prefijo per que quiere decir por completo entonces es dar licencia por completo para algo y dice permiso está compuesto por el prefijo per que quiere decir por completo como en perdonar es decir dar por completo o perseguir que es seguir pero hasta el final y también en permitir que es dejar pasar algo completamente ¿no? o sea de vuelta fíjense como permiso permitir y respeto ¿no? y esto de que algo pase completamente a mí me hizo acordar inmediatamente en cuando se alimenta los cerros se da de comer a los sitios que lo que tiene que hacer esa ofrenda es pasar completamente ¿no? que así es como son aceptadas y el permiso es dado entonces jugando un poco con estas palabras porque me parece que para abrir las palabras está bueno no tenerle miedo sino conocerlas y jugar un poco con ellas ¿no? que bueno acá en Argentina en varios lugares muchas veces cuando uno entra a casa ajena ¿no? entra y dice con permiso ¿no? no dice permiso dice con permiso como estar pasando con esa cosa compartida ¿no? entonces ese con permiso ya sería algo compartido entonces sería como una forma de darse por completo esto mutuamente los pasados y los presentes ¿no? de forma completa esto que decíamos antes ¿no? que algo para nosotros más cercano al compromiso o al compartir y esto a mí me hizo sentido porque a mí me pasó con estos sitios que yo me acerqué con lo que yo consideraba respeto o lo que procuré entender localmente que se entendía como respeto en estos espacios vivos donde los sitios arqueológicos para nosotros o los espacios naturales como una laguna o un ojo de agua o ciertas piedras o ciertos árboles bueno tienen vida tienen voluntad y tienen su carácter ¿no? por eso pueden ser chúcaros ¿no? pueden ser bastante bravos ¿no? y molestosos y bueno en eso de a mí me pasó sobre todo en esta cueva que yo les comentaba que estuvimos excavando cerca de 10 años donde yo siempre consideré que me manejé con respeto y con permiso bueno en algún punto la cueva se puso como chúcara y yo terminé enfermando a partir de esa experiencia pero creo que justamente lo que ahí era algo donde había un compromiso más allá del que yo no estaba imaginando ¿no? incluso para esta charla mirando los cuadernos de campo y eso una vez nos pasó también yendo a buscar un sitio arqueológico porque la gente de la comunidad nos lo había sugerido íbamos con alguien de la comunidad incluso pero bueno habían pasado cosas salimos tarde en fin entonces fuimos como apurados los cuales también andar apurado y caminando así como muy obsesionado con encontrar algo sin respetar los tiempos tampoco son las formas locales de hacer las cosas y bueno pasaron una serie de eventos desafortunados y cuando llegamos como estuvimos muy alegres de finalmente haber llegado un lugar que era altísimo bueno ahí chayamos pero bueno estos eventos desafortunados después se enteró la gente de la comunidad que fue un accidente que podían haber terminado muy mal y por suerte no terminaron muy mal pero bueno nos decían esto bueno la tierra se los quiso los quiso comer en principio y la pregunta fue pero ustedes antes de salir chayaron o sea libaron dieron de comer os rendaron dijimos no bueno le preguntamos a la persona con la que íbamos pero como íbamos apurados no 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 siempre se chaya antes no después entonces esto de se chaya antes no después de vuelta era esto del respeto desde el pasado primero hacer algo que después se va a transformar en un pasado pero no una vez que se termina sino antes la famosa frase de es preferible pedir perdón que permiso porque es lo mismo digamos pero es lo que tiene que estar antes y entonces bueno ahí nos quedó como este tema de chayar perfecto nosotros nos decían todo el tiempo que teníamos que hacerlo porque trabajábamos con los antiguos entonces era importante nosotros totalmente de acuerdo haciéndolo como considerábamos que había que hacerlo pero de vuelta uno es como o a mí me pasa siempre me quedo con una parte y no me quedo con la cosa completa cuando me fijo bien en las libretas y que yo lo tenía presente pero es como que la ficha cae posteriormente nos decían esto de chayar bien no solamente chayar yo me había quedado con lo de chayar pero es chayar bien y cómo es chayar bien es chayar mucho y con fe que son dos componentes súper centrales más allá de los gestos técnicos o qué elemento uno está dando que también es importante sino la disposición de uno al hacerlo y hacerlo como en cantidad y yo me quedé pensando que me parece que he sido medio mezquina con eso porque si bien siempre chayé creo que no lo hice en la cantidad que tendría que haberlo hecho pero porque no me quedé con esa cosa completa me quedé con una cosa parcial que era el chayar pero no no eso de hacerlo como tiene que hacerlo porque uno es eso es darse por completo es dar todo lo mejor que uno puede dar digamos en la forma en que lo entienda porque nosotros cuando preguntamos por ejemplo esta cueva nos decían todo el tiempo que es Prava es Chúcara podríamos decir hay historias ya no sé desde el principio del siglo XX que cuentan como la gente del lugar tenía este espacio es más tenía una boca para chayar ya dentro de la cueva es parte de una estación de peregrinaje en su momento o al principio del siglo XX hay un relato de que fue un cura para poder amansarla porque como que lo contrario de lo chúcaro es lo que se amansa no lo que se amansa por completo quizás es intentar no que se vuelva manso sino estar todo el tiempo haciendo un trabajo para amansarlo pero bueno esas cosas las sabía las escuchaba hasta que después me pasó por el cuerpo y esto de por qué me pasó por el cuerpo bueno es lo que la gente te dice aparte de esto de dar con fe o hacer las cosas con fe que es una cosa cuando uno dice bueno pero cómo hago y uno pregunta pregunta y pregunta y pregunta y la gente se arsa bueno bueno uno pregunta como un chico y ellos no en mi caso claro ellos no hacen arqueología que se yo como hay que hacerlo bien cuando uno va a excavar si ellos no hacen uno tenía que buscar esa fórmula de cómo era hacerlo bien con respeto y con permiso pero había cosas que eran muy importantes que para nosotros o a mí me pasó que no no lo había tenido en cuenta después me di cuenta de la importancia era esto de si uno va a hacer la excavación o si uno va a caminar por el paisaje en líneas generales si uno va a caminar por el paisaje más allá de tal y tal lugar que puede ser más bravo o menos bravo es andar guapo no andar con miedo andar alegre andar como bien dispuesto no andar renegando no andar enojado yo ya conocía muchas historias de muchos colegas arqueólogos que me habían dicho bueno esto de que y ya me lo había dicho la gente en los sitios uno no se pelea no se grita no usa malas palabras y si tenés un mal día y andás medio a medio bueno andate andá a dormir una siesta no en el suelo en donde corresponde en una casa o en una cama pero no no son lugares para estar mal dispuesto ni triste ni enojado ni mal gestado no andar renegando como dicen ellos sino estar guapo estar con coraje no andar flojeando tampoco no andar tirado en cualquier lado que bueno es todo lo que muchas veces pasa en las excavaciones o pasa en los trabajos en equipo o incluso cuando uno va nada como turista con grupos de amigos etcétera pero hay como una cosa de la disposición propia de uno porque uno también se puede poner bien chúcaro estas son fuerzas vitales de sitios de objetos de personas de entidades naturales como decíamos antes y a uno también le sale el carácter entonces se enoja se enoja y se entristece que es medio como lo mismo a veces y se debilita y se debilita y eso puede hacer que la tierra lo agarre lo agarre uno sobre todo en ciertas épocas del año el aspecto de los encantos también van a aparecer en ciertas épocas del año van a estar como más más activos y a uno también le pasa porque uno también puede estar encantado a uno también a veces la gente yo me acuerdo el lugar se fijaba mucho si uno estaba medio malo medio triste medio ido como cuando alguien te habla y vos tenés la cabeza como en otro lado o estás irascible estás como por bloquearte todo el tiempo por cualquier cosa y esa susceptibilidad y esa sensibilidad no es buena no es buena para no si andás así no andes por el campo fíjate hasta que no estés guapo no estés bien no estés en eje diríamos nosotros hay cosas que mejor no hacer entonces por más que a veces uno y también me pasó a partir de estas experiencias de hablarlo con personas como Claudia y otros colegas que charlándolo me decía vos sabés cuando me pasó tal cosa con tal lugar y yo no estaba bien por esto o por aquello o me había peleado o estaba súper triste por alguna cuestión personal y ahí es cuando estos estos afectos chúcaros o de los encantos se activan porque uno también porque estos lugares no tienen una definición es un encuentro están ahí y remiten un montón de cosas pero también ellos mismos se van a comportar distinto depende como uno también se comporte y depende como uno esté pero nada me parecía como importante dejar para que entre todos reflexionemos cómo son estas formas de pedir respeto o de tener una actitud de respeto o de pedir permiso y no clausurarlo rápidamente ah bueno yo sé cómo se respetó yo sé cómo se pide permiso y que no es algo del momento solamente del inicio sino que por completo o sea que va a ser hasta el final que todo el tiempo se está negociando y que uno va cambiando también con el tiempo y pasan cosas y uno por ahí bueno ¿por qué me pasó esto? si yo ayer hasta ayer estaba todo bien y bueno el sitio cambia el espacio cambia uno cambia yo me acuerdo ahí puse en el mapa una laguna de las lagunas altoandinas también son como siempre son bastante bravas y ahí en la comunidad donde trabajé ahí con esta cueva que les mencionaba en la parte más alta más cercana a la puna está la laguna negra que también es una laguna bien brava y siempre nos contaban bueno y nosotros una vez que pasamos porque íbamos a un puesto del otro lado del Abra pasamos y pasamos lejitos de la laguna como que yo siempre por estos espacios se manejan lejos y con precaución y en un momento subimos como una pequeña lomita para descansar porque es una zona también con mucha puna diríamos nosotros pero que es una zona que tiene como mucha carga y de ahí de lejos era como mirarla y ver el color que tiene porque según el color que va teniendo es como tiene el día digamos y es un poco como uno es como las personas bueno hoy está más tranquila hoy no mejor nada y bueno ahí también me pasó yo por lo general no soy de apunarme mucho por suerte y ahí ya estábamos hablando y yo hacía esto era como que me empezaba a dormir me empezaba a dormir y era como entonces la mujer en un momento me mira porque me contaba como las vicuñas que las veíamos ahí cerca de la laguna y si usted las ve y están pastando están comiendo y de pronto caminan 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 hasta el centro de la laguna y como que se desaparecen en el centro como que van como nubiladas esto del encuentro de los encantos uno entra también en ese encanto entonces a mí cuando me estaba pasando esto entonces abro los ojos y la mujer me mira y me dice vamos y vamos y eso que estábamos lejos pero uno se tienta en esos espacios encantados y es algo que se comparte con la experiencia local de hecho cuando a mí me pasó esto con esta cueva de enfermarme bueno de tener un episodio bastante feo porque aparte de la pandemia entonces yo no podía volver porque bueno había un riesgo de contagio por la gente de la comunidad entonces bueno no entendía nada y después me pasó algo que yo ya la veía venir que no pude volver finalmente a la comunidad y les conté más o menos por qué yo pensaba que había pasado lo que había pasado y me miraron y me creyeron y me dijeron obvio o sea cuántas veces se lo dijimos o sea le pasó a tal le pasó a tal porque ya había muchas historias y cómo no le iba a pasar a usted y yo estaba como muy confundida porque esas cosas esos agarres o esos encontronazos pasan porque uno no ha hecho las cosas con respeto por ejemplo o no ha pedido bien permiso y yo tenía como un complejo así de culpa más viniendo de afuera de no haber hecho las cosas como correspondían y sí un par de macanas uno se mandó pero ellos mismos también tienen miles de historias de qué pasa esto entonces bueno era como muy lo que a mí me había pasado no tenía nada ni de extraordinario ni de pero bueno a veces cuando uno le pasa por el cuerpo es distinto que cuando cuando te lo relatan a mí es como que siempre eso me dio por eso me costaba mucho escribir sobre estas cosas por eso siempre le agradecía a Claudio porque charlando con él viendo también sus escritos y con otros colegas era como a mí no me gustaba ponerme como uy no sabía lo que me pasó como si uno estuviera en el centro un poco como esas películas gringas que como yo siempre digo tiene que venir Tom Cruise y ser el mejor samurái que todos los samuráis japoneses del mundo esas cosas que nos tiene que pasar a nosotros para que eso entendamos lo que es el permiso y el respeto entonces no quería ponerme en ese lugar de denunciación pero en realidad era eso era tener una experiencia con estos espacios que la gente que convive con esos espacios te dicen y sí claro que sí como que no pero bueno la actividad nuestra que era un poco lo que mencionaba al principio no sé si Julio o Angie que tiene que ver con los registros o fotográficos o filmicos con acciones ¿no? o con la excavación ¿no? con acciones concretas sobre esos espacios o pasar cerca como en el caso de la laguna pero sobre todo cuando uno hace acciones que la gente en el lugar a veces tampoco o sea sí ellos tienen encuentros con restos arqueológicos sitios arqueológicos como los calificaríamos nosotros pero no hacen excavaciones arqueológicas ¿no? para ellos algo medio siempre medio que iban no iban mucho porque la cueva le tienen mucho respeto y todo dependía de cómo la cueva reaccionaba cómo recibiera nuestro trabajo y ella entendiera lo que estábamos haciendo queriendo hacer ahí ¿no? entonces no hay como mucho protocolo lo que alguno tiene que ir encontrando esas formas para pedir permiso y mostrar respeto porque no hay fórmulas únicas de hecho cada familia tiene su forma de moverse en el territorio dentro de una comunidad y mucho menos con la experiencia de alguien que tiene no sé una una acción concreta llamémoslo excavación llamémoslo sacarle fotografías llamémosle relevar un panel arte rupestre lo que sea que no es para ellos algo usual entonces hay mucho juego de traducción entre nosotros las personas humanas de la comunidad las personas no humanas que están viviendo ahí entre todos intentando ver ese diálogo con cortocircuitos e inventar nuevas formas siempre en elaboración de ese respeto y ese permiso bueno eso me callo y le doy la voz a Claudio que tiene seguro un montón de cosas maravillosas para compartirnos como siempre gracias buena Eónica súper interesante y tipo yo pensaba todo lo lo mismo tú estabas diciendo son las cosas que yo también más o menos iba a hablar porque es obvio que este mundo y que esta realidad en la que vivimos la gente o sea que como nos han contado que es la realidad en las ciudades con todo el pensamiento occidental y oracional y todo eso es un pedacito nomás de la historia y la realidad es mucho más amplia que eso y nosotros se supone que no o sea de hecho nos han enseñado a pensar y a ver la realidad de una manera nomás y lo otro lo negáis es que algo raro está pasando simplemente de alguna manera lo negáis o te aterráis o salís arrancando o bueno o lo asumís pero la realidad es muchísimo más amplia y los pueblos americanos y africanos y asiáticos y europeos también antes lo tenían carísimo y ha sido la manera y la relación de todos de toda la historia de la humanidad de que el hombre es hombre que se relacionó con la natura y con la tierra y con todos los seres pensando que todos los seres están vivos no solo pensando sino que sabiendo sintiendo que todos los seres están vivos y las plantas los árboles las piedras que se llevó las montañas los apos cierto y esa relación implica que uno se mueve o sea que te mueves en un mundo que hay otra fuerza y que en la ciudad también son obvias solo que no se les nombra así ni se las asume pero es obvio que toda la ciudad está llena de energías positivas negativas y entes pero cuando uno está en el campo se hace mucho más evidente eso además uno se pone en un estado no sé en mi caso yo de cabros chicos que soy de un pueblo de Quilfue vivía cerca pero para mí el estero se me marcó vivía en un cerro de cabros chicos y como que entendí unas relaciones ahí que después me parecía raro esta cuestión de que del mundo mineral muerto por ejemplo cuando la piedra era evidente que no estaba muerta y después entonces como que en la adolescencia ya y cuando estaba por ejemplo en arqueología estudiando arqueología ya me fui siempre a la cuestión de sobre chamanismo sobre cosmovisión que siguen distintas maneras de entender el mundo y de repente estaba en cuarto de arqueología se lo conté a Carlos alguna vez y y fui ahí y fui a Charín de Huanta que es un sitio arqueológico muy importante ahí en la sierra peruana de las de los primeros grupos humanos que que sentaron como las bases de la cultura andina ahora se sabe que había otros antes que se yo pero ellos fueron muy importantes y tienen un templo ahí increíble bueno y yo fui para allá y como ya estaba en la curiosidad de también de la experiencia ya estaba tomando San Pedro que es el Huachuma que esta planta sagrada que en ese sitio arqueológico es muy importante se ve ahí hay una estructura en que están unas personas en transformación de jaguar serpiente y águila y con el cactus aquí entonces yo fui para allá tenía 20 años 22 años y me encontré con el guía del lugar que era Don Marino González que era un señor que nos caí muy bien un señor oriundo de ahí su familia su papá su abuelo su familia habían sido los cuidadores de este sitio arqueológico durante muchas durante varias generaciones y estamos hablando que eso tenía que haber sido como el 84 o sea no había mucho turismo vaya 85 por ahí entonces era un poquito chiquitito y con poca gente bueno y yo me encontré con este señor y nos caímos bien y quedamos en que lo iba a ir a visitar a la noche bueno y entre medio me tomé mi guachuma y entré en un estado muy interesante y fui a ver a este señor para conversar con él porque él tenía todo el conocimiento yo andaba buscando eso y este señor nos pusimos a conversar y se dio cuenta que yo estaba en guachuma sin que yo le dijera nada y me dijo ven y me llevó para el templo y me metió para adentro de de la traje una una quizás le puedo mostrar una ¿se ve eso? Sí, se ve se ve ya bueno esa es entonces este señor me llevó y me agarró para adentro y uno se mete por unos unos túneles que son unas galerías que son así entonces uno se va metiendo hacia adentro y bueno este señor me llevó a las 12 de la noche entonces me llevó para allá y me dejó aquí donde está ese que se llama el lanzón entonces me dijo quédate aquí toda la noche el lanzón te va a dar la sabiduría y el conocimiento de que andáis buscando y entonces y se fue pues él tenía la linterna yo no tenía ni linterna entonces ahí me quedé adentro de ese de este junto con este ídolo espíritu quizás que está lleno de que son unos seres así con con colmillos de jaguar lleno de serpientes águilas bueno un personaje muy importante y muy potente que está uno anda por esas galerías un buen rato ¿no? y dobla por un lado y después para el otro o sea es un pez el ladrillo y al final está este ese ese entonces yo bueno yo me quedé ahí y con el huachuma a uno se le agudiza la vista y tantas horas en la oscuridad también entonces al final yo era capaz de ver todo esto porque todo esto es oscuro en realidad de noche aquí no se ve nada y bueno y ahí tuve uno de los encuentros que considero que han sido fundamentales en mi vida porque ahí me di cuenta de lo pequeño que entendemos y lo inmenso que es ¿no? y que somos todos y que somos todos lo mismo y que yo soy la piedra y también soy la tarjeta que está echada y el árbol y la estrella y todo eso que uno se usualmente uno tiene que entenderlo leyendo libros o que alguien te lo cuente y si alguien te lo cuenta en realidad que entra con conocimiento pero tiene un conocimiento profundo entonces ese fue un momento de conocimiento profundo absoluto bueno y al mismo tiempo era terrorífico porque era terror y maravilla al mismo tiempo con la delgada línea que uno va en el medio y en un segundo cae al terror de estar allá abajo sin saber cómo salir de ahí sin ver ninguna luz mirando a este señor con todas las serpientes sabiendo que por allá arriba según cuentan parece según lo acuerdo hay también algo pasada con sacrificios porque hay sangre arriba y la sangre caía por ahí o sea yo sabía que está en un lugar potentísimo así como el centro del nacimiento de toda la cosmovisión andina y bueno y finalmente cuando en un momento en toda esta lucha que duró toda la noche de repente me ganó el terror porque uno si es que le da el paso al terror está sonado y lo que he pensado siempre es que el terror es una de las últimas herramientas que tiene el ego como para mantener al ego porque cuando uno se deja ir y se disuelve el ego queda queda medio herido por así decirlo y quiere siempre recomponer y creo por todas las experiencias que he tenido que una de sus herramientas es que le gane el terror porque si uno no le hace caso está ahí una maravilla está ahí entendiendo todo pero de repente llega esto no puede ser no es normal y ahí sonaste entonces sí a veces te da ganas y entonces en un momento yo no tenía idea tampoco cuántas horas habían pasado ni nada pero de repente me la ganó el terror y me paré y empecé a irme y a irme así totalmente aterrado pero muy despacio porque no sabía dónde están las piedras ahí palpando esas galerías bueno y de repente salí y había amanecido había nubo o sea había pasado toda la noche y bueno y creo que ese fue el primer encuentro que me hizo entender y la realidad es mucho más amplia de lo que nos han enseñado aquí y yo en esa época todavía había leído no más cosas mucho sobre sobre chamanismo y espiritualidad y todas las cosas pero no no había ido a terreno y fue en el 91 91 creo que la fina Victoria Castro gran maestra me llevó con ella a terrenos en Haitina y Toconce que es más o menos cerca donde está hablando la Verónica pero a este lado de la cordillera de Calama al interior cerca de San Pedro Atacama por ahí toda esa zona es más conocida y ahí fuimos a hacer etnografía a estos pueblos porque estaba a la fiesta de la limpieza de los canales y yo y yo iba encargado de hablar con los viejos sobre música y ver toda la parte de la música porque había unas músicas especiales y resultó que justo antes que eso yo estaba haciendo harto terreno arqueológico aquí en el Manzano en el Cajón del Maipo cerca de donde estoy yo de hecho desde aquí se ve allá al final de la cordillera y en eso yo estaba me puse bueno estaba en esta búsqueda espiritual chamánica pero era pura intuición lo que leía en los distintos libros todas las etnografías de todos los pueblos con su chamanismo y lo otro era intuición nomás porque bueno hay que cansarse en la piscina y entonces me había puesto a escuchar el río profundamente y de repente escuchando el río y meditando sobre el sonido del río que se transformaba en música de repente el sonido del río se transformaba en música y era un momento de locura porque no podía hacer lo que estaba porque el sonido del río suena de una manera y de repente se transformaba en una música y puras melodías increíbles las melodías que se formaban y entonces yo me aterraba y saltaba para atrás y el río volvía a sonar como río y entonces después empezaba nuevamente y hasta que me fui acostumbrando y ya después no me daba susto y me quedaba nomás y escuchaba en una cosa increíble un estado mental de percepción absolutamente no cotidiano y estaba súper intrigado con eso y yo y en algún lugar había leído que en las lecturas de los andes que que algo pasaba con el sonido de las aguas y la música en los andes entonces llegué y me hice amigo de los músicos que se yo la verdad todo lo que es natural así como y y les hablé de esto y también igual que la verónica ah pero obvio ese es el sereno es el sereno que es un ser que vive en el agua y que le da la música a los músicos cuando van en un ritual que es súper peligroso porque en el fondo es la aparición de este ser que es como su pai que puede ser bueno o puede ser malo y tú vas en la noche y escuchas que suena el agua y hay que hacer los pagos con con vino y el momento en que aparece para ellos también es un momento de terror que tienen que estar súper bien de fuerte en su espíritu para poder aguantarlo porque si les das el susto y no lo aguantan contaban ahí los viejos que se te revienta la nariz se te revienta con las orejas te sale sangre o es que al loco o incluso te puedes morir de un ataque al corazón y pero si estáis fuerte y aguantáis el remesón tú te aparece y se aparece no visualmente sino que como músico y bueno y yo fui con con el finado a Abdon y fue súper interesante porque a los dos nos pasó pero cada uno escuchaba cosas distintas y ahí fue cuando ahí yo conocí toda esta cuestión que a la la verónica de los pagos del respeto porque ahí estuve yendo no sé diez años para allá hartos meses por año y y ahí cómo se hacen los pagos pero uno está atrás haciendo lo que están haciendo los que saben ¿no? pero no es un no es algo que tú tenías adentro porque no te llega pero ahí también conocí toda esta cuestión de los encantos sonoros porque siempre hablaban de los encantos visuales que se parece allá que algo que una sombra que venía la caravana de llamas pero después no era nada y ahí los señores y las señoras también hablaron de montones de encantos sonoros que es el sonido así como Ulises con tu sirena hay montones de encantos sonoros como por ejemplo el carnaval que uno está el carnaval con la caja y con las cordas y hay tres días y tres noches escuchando y cantando y tocando eso y cuando cuando se va el carnaval toda la comitiva ya nadie está tocando más música ni nadie se va corriendo se va corriendo para allá y se tira a las lunas todo en el suelo todo en silencio porque se supone que ahí se escucha como se va yendo el carnaval y yo voy corriendo y me tiro y me pongo inquietito y se empieza a escuchar y se empieza y se escucha y se escucha y tú decís y sale como de la tierra como de lejos y yo miro para el lado que creo que estaba la Virginia Panire que es de allá pero que nunca lo había escuchado que se empezó había tirado y no le había resultado y nos miramos así tirado estaba con la misma cara de asombro que yo y después conversamos y esa bueno y así como esos son venélogos hay otros que te llevan para que te caigan por el acantilado cortaba con Pancho ahí a su abuelo se lo llevó la única explicación era que se lo había llevado el sereno porque la noche anterior había ido a escuchar el sereno su abuelo y al día siguiente amaneció despeñado entonces la explicación de don Pancho era que el sereno se lo había cobrado y seguramente le había hecho escuchar una música y él la fue siguiendo 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 y como es de noche se caía entonces una cosa son los lugares arqueológicos pero otras también son el territorio y eso que tú decías fue de las primeras cosas también que me dijeron no podías andar enojado no podías andar triste no podías dormir en cualquier lado no hay que pasar cerca de los sitios arqueológicos ustedes que andan con las pinturas con las pinturas rupestres pucha mucho cuidado bueno y pasaron unos o por esos mismos años yo me imagino y andamos con el Pancho Gallardo en un proyecto de acto rupestre y yo siempre he tenido la suerte que me gusta caminar y se dieron cuenta desde que empecé a hacer arqueología que era mucho más bueno prospectando que excavando a mí me gustaba mucho más ir a recorrer los cerros encontrar sitios arqueológicos y después ellos venían y lo excavaban y hacían sus cuestiones y andaba en eso y y era además yo en ese momento estaba haciendo una investigación sobre el sonido de los lugares donde estaba la trupestre esto también era allá en Haitina Campana entonces mientras todos iban para un lado yo me iba solo para unos lugares increíbles pasaba todo el día solo y con galletitas mágicas tengo que reconocerlo y bueno y en eso sigo compartiendo todavía en estos lugares estoy hablando ya este esto de estos lugares estoy hablando ¿no? y entonces me fui ahí cerca perdón se ve el lanzón en pantalla el lanzón no no se ve bueno entonces se ve ya ya llego ya esto más o menos ahí se ve un paisaje del norte y el alto lobo así el alto lobo ya bueno estos son los territorios de los que estoy hablando y por esto así son las quebradas y bueno y resulta que yo llego a esta pintura en una roca ¿no? que es una pintura preciosa que tiene como mil años o sea es del mil al quinientos antes de de Cristo o sea te centra uno dos mil setecientos años cerca de Caspana y yo con mi gradadora chiquitita viendo si hay eco si no hay eco y también yo ya me había dado cuenta que había que pedir permiso siempre que uno llegaba pero yo había desarrollado mi propia manera porque si no me tocó que tengo que aprender formalmente de la otra manera me parecía medio absurdo intentar o sea claro tomo algunas cosas pero hago mi propia salud intuitivo que es lo que me sale adentro completamente entonces yo con mi instrumentito de música hice primero ahí frente a la pintura pedí permiso saludé para todas las tierras yo dancé canté estaba en eso un buen rato no sé dos tres horas comunicándome con la pintura para que habláramos y de repente sentí que me llegó como un dardo por adentro que quería un bicho que quería entrar a mi cuerpo que era un bicho perfil y que era maligno y que no lo podía dejar entrar eso también estamos hablando no desde la perspectiva racional sino intuitiva y sensitiva que es tan válida como la otra hay que tener ambas en cuenta bueno y yo he desarrollado harto esa parte y siempre hago danzas y las danzas son propias pero son aquí solo en mi casa pero en comunicación para meditar y para comunicarse con el universo y bueno y ese bicho se puso aquí y se puso aquí y una sí y me empezó realmente también a pasar algo muy potente como tú decir que la enfermedad que se siente en el cuerpo y todo eso es cierto o sea era un bicho que quería entrar y yo consciente absolutamente de que no lo podía dejar entrar de que si entraba sonaba y bueno estuvimos todo el día en esa pelea danzando porque mi manera de 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 tenerlo era danzando y cantando y que dejaba de hacer eso el bicho se metía y ya había tenido otras cuestiones medias parecidas otras veces pero esta vez era así pero de una potencia astronómica y llegamos ahí o sea conseguí dejarlo ahí durante ese día al día siguiente pero de ahí para adelante yo diría durante unos dos años tuve una pelea continua para poder sacarme ese bicho de aquí y y me enfermé o sea me enfermé de cuestiones que no tenía energía todo el rato mareado iba ahí al doctor tenía ahí la sangre súper buena todo estaba perfecto según la medicina y yo y no sé pájaros chocaban en la ventana pasaban muchas cosas así que tenía que ver con energía y tenía unos sueños y y fue una lucha continua durante unos dos años y en algún momento parece que se la gané no no me acuerdo no me acuerdo de algún hito especial pero sí de de que de que hay que tener mucho respeto mucho cuidado a mí por ejemplo he tenido la la suerte llevo más de 30 años trabajando en un club colombino y y como me dedico también a la etnomusicología y la arte o musicología con la cuestión de la música hemos tocado con José Pérez todos los instrumentos de la colección que son como 120 instrumentos musicales y y también de las que llegan para la exposición no sé trompetas moches flautas cosas que uno tiene que ponerse en la boca ¿no? para soplar muchas flautas muchas ocarinas muchos silbatos dobles y muchos de ellos que producen sonidos que están también relacionados a a la meditación a cambiar el estado de percepción y y cada vez que he tocado también esos instrumentos es una cuestión súper seria que uno tiene que hacer antes pero yo lo hago también desde mi corazón no tengo ningún método no tengo ningún ritual no tengo ninguna metodología sino que solo pongo todo mi corazón en el respeto y en la maravilla y en la oportunidad que tengo de poder tocar ese instrumento que lleva dos mil años sin que nadie lo toque y que salió de una tumba además y muchos de ellos estáis tocando y el olor el olor que tiene ¿no? y entonces está cargadísima y entonces como uno aprende a bloquearse de alguna manera yo hago pongo una coraza para que lo malo no entre y y podéis tocarlo porque también alguna vez tocando una trompeta que venía de otro museo un un bicho también quedó ahí como que la garganta hablábamos con la Vero alguna vez que ella también había tenido algo como que la garganta se es una cuestión es un broche que hay ahí hay una puerta que es de seguridad que ahí se mantiene y yo con 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 los bailes chinos que bailo siempre yo que se tocan unas flautas muy grandes que son de Chile central de los campesinos tiene una que ver con China pero que se toca todo el día y que también tiene que ver con música y trance y estado de conciencia y ahí la garganta yo siento que ahí como que se va limpiando uno toca tanto 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 tan fuerte y también hace coros y son unos coros que no tienen nada que son los coros europeos unos coros gritados y con todo y ahí también uno limpia la garganta yo creo que limpiar la garganta todos los días con los cantos multifónicos con los cantos graves tocando flautas es algo muy importante para la salud porque ahí se guarda mucha cosa y otra cosa que les podría contar es que también está este este tiragüe a ver esta es la última que les voy a contar no bueno hay un hay un cerro te veía tiragüe te veía si lo tengo abierto y ahora voy ahí está esto esto es un cerro que hay ahí en el Alto Loa o ahí ahora se ve se ve sí sí bueno la de arriba a la izquierda es la foto desde más lejos se ve que son unas arenas que está ahí en la pampa y son unas arenas muy famosas en la zona porque se mueven eso eso que ahora ustedes ven quieto durante el día se va moviendo a veces las negras están abajo a veces están arriba a veces en la mañana están de una manera en la tarde están de otra los viejos saben qué va a pasar con el tiempo por cómo están está continuamente moviéndose y resulta que adentro de ella hay una ciudad inca y de repente se abre y se ve adentro que está el inca con su con su gente con su nobleza haciendo fiestas ¿no? y es todo súper buena onda y de repente se cierra y hay unos toros también que pasan por ahí y que y que persiguen a los que andan cerca y y también fue un cura como en 1850 a conjurar ese este lugar porque es un lugar mágico porque es de poder qué sé yo y y hay veces que también le deja regalos a a la gente unas unas cositas con unas pelitas de oro bueno es de una potencia astronómica y yo estuve ahí con don Nico Aymane un viejo muy simpático y él me contó todas las historias de Sitawe no no fuimos juntos porque ya estaba mal de las patas pero él me contó todas las historias y que él había entrado una vez y que casi se lo había comido para adentro porque porque este te come y mucha mucha historia de mucha energía de que es un lugar así completamente sagrado bonito así en territorio y bueno y yo fui varias veces para allá y un día dije voy a ir porque fotos desde lejos qué sé yo ya pero y fui y entré me metí me metí al medio y es una locura porque en realidad las arenas se están moviendo continuamente y y son de distinta densidad y suenan entre ellas suena una cuestión así como y una y uno y uno bien grave abajo y y me y llegué a la mitad y me empecé a tirar y como que me empezó a chupar y de repente dije este en realidad me va a comer y salí salí corriendo pero era difícil y era es un lugar muy potente que yo ahora que tengo unos pocos más años no me metería ahí ni loco pero en ese momento escucha la curiosidad de matar al gato ¿no? bueno lo que es interesante es que es darse cuenta que todo lo que nos han dicho así como que son cosas como que absurdas o que son magia o que son creencias y que las creencias no son partes sino que son unos rayos ignorantes que creen eso no es así porque yo creo que los los ignorantes es la gente que solo piensa que lo racional es el modelo y que explica todo por ese modelo o sea hay mil mil cosas que no son explicables sino que tienen que ser vividas y sentidas porque esos estados de percepción especiales justamente son inefables pues no se puede hablar de ellos entonces también es raro para ustedes que nosotros les estemos contando cuestiones que nos han pasado y algunos dirán no que interesante o todo y otro pero es que si no te pasa claro eso creo yo para que conversemos que genial que genial Claudio nada siempre es increíble escucharte y esto que decías que el terror es como el último recurso del ego para no para no ceder ¿no? me pareció porque hay mucho también mucho de eso ¿no? de sentir miedo y de no no terminar de entregarse a la experiencia por miedo a morir que es una forma de desintegración por miedo a no sé quién a volverte loco a no poder volver que muchos muchos relatos son eso ¿no? que los que han vuelto volvieron así como bloqueados y ya no eran ellos digamos ¿no? sí hay varios sí hay amigos que le pasó también entonces claro sí sí esa es una una posibilidad y cuando hay una historia muy interesante que contaba el Giorgio Zamorini que es un investigador italiano con las plantas y él estudiaba el Iboga en África y se estuvo preparando como dos años con un chamán para poder tomar el Iboga y siempre desde el inicio a alguien le tocaba una flauta una melodía y bueno y él decía ¿y para qué tanto? o sea como tanto y nadie nadie le explicaba ¿no? y bueno y cuando después de dos años no sé si eran dos o tres pero eran varios años y tomó el Iboga y de repente él dice que bueno entró a otro a otro mundo y es muy fuerte el Iboga y bueno y resultó que estuvo como cuatro días inconsciente y el relato y el relato posterior era que estaba completamente perdido que no tenía ninguna posibilidad de volver que se había ido por los caminos visuales son miles de mundos y pasó 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 y después no podía volver y no era capaz de volver y y llevaban tres días los chamanes intentando traerlo de vuelta ¿no? sin abandonarlo nunca y y la manera para para volver fue justamente por la melodía porque dice que de repente él empezó a escuchar como un atisbo de un atisbo de algo así que podía ser algo que él conocía y eso se fue acercando cada vez más cada vez más pero esto fue durante dos días fue este proceso según lo que contaban después un acercamiento así muy muy sutil hasta que de repente descubrió que era la melodía y que para allá tenía que que tenía que seguir esa melodía y por ahí volvió entonces y sabemos por todas las historias de los chamanes que es un viaje que está plagado de peligro y que y que cada uno tiene su asistente sus ayudantes y lo van a ayudar a enfrentarse porque siempre hay malos en el camino parece independiente de que uno no pueda volver también hay malos en el camino pero hay que hacer mal entonces tener la frecuencia y tener su radiación sí yo el tema a mí de la de la música y los sonidos lo aprendí honestamente con vos para aquellos que nos están viendo sugiero que sigan el ciclo de descifrando la música precolombina que hacen Claudio con José Pérez de Arce en el Museo de Chile del Arte precolombino en el canal de YouTube que yo lo aprendí o sea empecé a escucharlo como para por curiosidad y se me abrió realmente todo un mundo que es el mundo sonoro esto que decía Claudio antes por ahí el tema de los encantos somos muy visuales pero hay todo un ambiente sonoro nosotros nos pasaban en la cueva las cuevas tienen aparte su propia acústica entonces por ejemplo nosotros hablamos eso nos dice la gente cuando uno va por el camino por la barranca hubo un derrumbe entonces no se ve desde el camino para dentro de la cueva apenita se ve la superficie del alero pero ellos dicen todo lo que ustedes hablaban o nosotros mientras excavábamos poníamos música como ellos escuchan música mientras pastean los animales por ejemplo y ellos lo escuchaban todo escuchaban por la propia acústica que tiene entonces estos espacios tienen una acústica bien particular podríamos decir esa forma de encanto sonoro y me pasó otra vez en un encuentro que hicieron ustedes Claudio en el ciclo S con Rosalía Martínez que es una investigadora chilena también muy buena con una presentación que ella hizo creo que era de las escuelas en Danzarine Tarabuco y como el sonido metálico y toda una taxonomía de los sonidos andinos como el chirín chirín y pasaban los videos de cómo sonaban esas escuelas y yo lo estaba escuchando así y enseguida dije ese es el sonido de la excavación cuando nosotros excavamos en la cueva hacemos ese sonido porque hay mucha hay mucha laja que cae del techo ¿no? entonces el cucharín con la con la laja con la piedra hace ese sonido y después de la zaranda y yo me quedé ahí o sea algo que jamás había pensado que era cómo nos escuchaba ese ambiente o cómo interactuaban los sonidos ¿no? que uno puede ser como un encanto para el otro también ¿no? eso que está escuchando ¿qué están haciendo ahí? que aparte es un sonido como de minería ¿no? un sonido del supay o de los mundos subterráneos y ahí también se me abrió como todo un interrogante de así como contás vos porque vos mismo haces música digamos ¿cómo uno se presenta ante estos espacios o lo que sea desde los sonores? ¿cómo recibe ese espacio tu sonido digamos? ¿no? ¿cómo lo dialoga? ¿no? Yo tenía una pregunta si nosotros vamos a hacer una actividad ¿no? puede ser una actividad de documentación sonora en imágenes en estos espacios si uno sabe pues lo hace ¿no? pero si no lo sabe ¿cómo reacciona ese espacio? para mí a veces me sube que pienso que mientras menos sepas mejor para ti ¿no? pero una vez que sabes tienes que hacerlo si no ahí va a haber algo ¿no? entonces esa es una pregunta y la otra es los sitios chúcaros yo a veces he encontrado que algunos se pueden domesticar a través de las ofrendas uno va sembrando ahí los cantos danzas ceremonias y se va haciendo más amigable ¿no? pero otros son mucho más difíciles ¿no? ¿cómo es tu experiencia ¿no? ¿cómo es el tema de la domesticación de estos espacios? Uy yo no creo en eso yo creo que cada momento es una relación distinta si fuiste hoy hoy día y ¿cómo estás tú? ¿y cómo cómo estás tú en ese día? ¿qué tan fuerte? ¿o qué tan mal? ¿o qué tan bajado? ahí ahí se va a producir esa relación con un sitio yo no no creo que sea de domesticación porque la domesticación implica que hiciste un proceso y después ya ya somos amigos y te descuidás y justo cuando te descuidás sonaste o sea son sitios fuertes son sitios que si te pillan mal parado vas a aprovechar tú entonces yo no me confiaría nunca ahí hay una no porque sea malo o sea sino que porque así la vida no sí me acuerdo una vez leyendo el libro de Claudio estas conversaciones que tiene con don Nico sobre esto último que mostraban del ciragüe y esto que decía bueno que creo que un pasaje que don Nico te dice algo así como bueno esto también que yo contaba de la cueva de que vino un cura para no se usa tanto esto de domesticar sino como de intentar amansar como un animal que uno intenta no volverlo manso por completo no volverlo doméstico por completo sino poder tener un trato como que te deje vivir y que él viva y que no ataque y que y don Nico contaba esto de que habían traído un cura y que había conjurado el ciragüe y pero por cuánto tiempo preguntaba como que se preguntaba retóricamente a sí mismo y ahí yo también dije claro cuando que incluso es un pasaje súper interesante de Nordensky un inspirador sueco que anduvo por acá a principios del siglo que contaba esto de que había ido el cura a esta cueva intentando conjurar con el dios cristiano a la diosa de la tierra eso dice Nordensky pero todavía no sabemos cuál de los dos ha ganado entonces como por momentos puede ser uno pero no es definitivo esto puede lo que decía Claudio puede cambiar todo el tiempo o por uno mismo o por con quien se encuentre o por los tiempos a mí también me pasó con este lugar que que después cuando fuimos a terminar la excavación y tal un comuniano me decía miraba así miraba la cueva y decía está cansada como que se cansó ya está ya está y también a veces pensaba en esto que contabas vos Claudio también pensando en otros relatos de la gente que me han contado ahí o en otros lugares de esto de los lugares que esto que se te quieren meter y que te te van queriendo y muchas veces lo que ellos cuentan hay muchos cuentos de la joven y el cóndor o del cerro y es como que también los esto que para uno puede ser como un ataque o como algo que uno no quiere no se da cuenta que no pero es como un enamoramiento del lugar como que el lugar te ve haciendo o sea como que te quiere retener o quiere eso quiere generar un vínculo que uno a veces lo ve como algo que bueno pero te tiene que ver con el encanto como estar en un estado de no te vayas digamos y muchas historias son eso de que los lugares ellos no lo ponen en términos de ataque es como que te quiere retener pero porque se ha enamorado o se ha creenciado no quiere que te vayas entonces lo que uno puede como traducir como un ataque es como el lugar queriendo que retenerte digamos de alguna forma sí puede ser pero es que yo he sentido eso súper súper buena onda con los lugares entonces y este otro o sea cuando un lugar cuando haces conexión con un lugar y es fantástico y tú te das cuenta que el lugar también quiere estar contigo y te armó la rosca fantástico pero esta otra vez no era eso o sea yo sentía claramente que era un bicho maligno y que lo que quería no era nada bueno no me quería retener porque es buena onda y bueno y si no te quieren retener para buena onda para que te haya quedado o sea pero no sí entiendo eso pero creo que esta vez era un bicho malo otra pregunta ¿cómo cómo haríamos una persona que que quiera hacer una actividad en estos espacios ¿hay alguna receta sobre qué hacer o cómo actuar si es que hay que traer estas estas materiales regalos o o este o preguntar ¿no? a mí me pasó una vez que conocí a un señor aquí en en la montaña que decía a través de los sueños las jircas los sapos le dicen que les gustan pues cada montaña tiene sus gustos ¿cómo lo ven ustedes? bueno que si uno tiene la suerte y la destreza para soñar hay que hacerle caso porque es otra de las grandes carreteras de información que tampoco son tomadas en cuenta en las ciudades del occidente y el pueblo americano y campesino que son tomadas en cuenta entonces si tenía esa posibilidad sería fantástico pero ir con grupos de gente siempre es complicado porque aunque tú porque son cuestiones en este nivel que estamos hablando son bien profundas individuales de tenerle el respeto a la tierra es porque se lo tenía en serio no es solamente o sea yo sé uno todos los días ya vivís con eso te levantás y saludás y al ser y saludás y a todo el nuevo día y todas las energías entonces estás en eso y la gente que no está en eso y tú llegás ahí con un grupo y ya vamos a hacer algo que no sé un ritual medio new age y es raro no sé si surta efecto lo que yo haría con ese grupo es explicarle no sé en cinco minutos esto mismo que hemos hablado más en largo del respeto por el lugar y por el territorio y por todos los seres ríos que nos la habitan y que uno es un poquito más de la trama y no es lo más importante no es lo más importante ahí la humildad yo creo que es lo fundamental para para estar bueno en cualquier lado pero yo haría eso explicarle en cinco minutos y el que al que le llega y lo hace de corazón bien y el que no está menos protegido pero no sé bien cómo inventar un rito para que todos queden protegidos en medio raro no no tenemos las capacidades nosotros para eso ahí tendría que estar un chamam alguien que sepa alguien que tenga las cualidades para hacer esto el estudio la experiencia y todo eso sí no coincido con claro yo calculo que una eso tampoco es que yo tenía una autoridad para hablar de esto pero ni mucho menos uno cuenta de su experiencia pero lo de la humildad me parece fundamental en la vida en general en cualquier cualquier movimiento que uno hace de acá cinco centímetros y como esto de tener un que puede parecer menor pero no que lo mencionaba Claudio que es lo de tener un corazón bien dispuesto que a mí eso me hace sentido cuando la gente cuando uno le pregunta también a la gente y cómo hago y cómo hago y cómo hago y te dicen bueno hágalo con fe más que solucionarte algo a nosotros nos deja como qué es eso digamos y bueno tienes que buscar también ahí se prendió un micrófono bárbara entonces bueno que uno eso no sabe cómo es la fe digamos pero en el fondo hay algo personal de uno que uno puede que a veces como no sé sentarse a mí me pasaba de sentarme y coquear porque bueno a mí me gusta mucho coquear es algo que me quedó del campo que no es de mi tradición digamos pero que sí fui incorporando y había ahí un diálogo con el espacio un sentirse mutuo yo me acuerdo de unas palabras de una artista que admiro mucho que es Cecilia Vicuña que ella cuenta en un momento que le pasaba con el mar y que se sentaba con el mar y ella dice en un momento sentí que la mar me sentía entonces sentirse mutuamente sentir que te están sintiendo y es hermoso y es maravilloso y el gesto de uno es estar presente es estar presente ahí no ir apurado bueno hay que trabajar hay que hacer el registro sacarme la selfie para Instagram no sé lo que sea creo que es eso por lo menos parar estar presente estar bien dispuesto con fe o desde el corazón o desde el sentir que parece es fácil decirlo muy difícil hacerlo pero se puede se puede y lo recomiendo porque es bien bonito bien bien bonito y ya después es cotidiano como dice Claudia ya después se incorpora ¿y cómo ven el tema de la legitimidad de compartir esto en un video testimonios en un artículo académico ¿cómo es esa conciencia del permiso y el respeto también hay que hacerlo con mucha sensibilidad mucha conciencia de que hay más más comunidades que la humana ¿cómo has hecho tú Claudio para pedir permiso para compartir socializar mostrar a otras personas algo que se registra en un sitio encantado por ejemplo yo creo que es lo mismo hacerlo con el corazón bien dispuesto yo como que siento que he tenido la suerte y el privilegio de haber conocido a muchos viejos que son filósofos y que son sabedores y que son memoristas y que de distintos territorios y distintas tradiciones porque andado buscándolos porque en el fondo ando buscando explicaciones para uno aprender a vivir también porque creo que no las dan en la ciudad entonces no sé y eso ha sido una búsqueda de súper buena fe y me toca escucha que hay un conocimiento súper importante en distintos señores y a mí me toca escribir después unos libros o hacer una película o algo y lo que hago es que no hablo por ellos ellos hablan o sea todos mis libros yo voy dando los contextos pero son las transcripciones de las conversas son ellos los que están hablando entonces y ellos saben que llevamos a hacer eso llevamos a hacer ese libro o esa película y después se los lleva ya ellos y ellos quedan contentos y felices porque los que no saben leer los nietos les leen porque se ve que están siendo ellos los que están ahí hablando y yo voy dando los contextos entre medio y qué sé yo le pongo de mi lado pero con mis reflexiones desde mi lado pero con ellos la fuente entonces no me no me conflictúa y hasta el momento ha sido súper bueno y los viejos quieren hacer otra y qué sé yo y ven una película ya y ahora hay que hacer una película con mi vida y así así que creo que por ese lado va si es que uno se arroga creo y y va resumiendo y interpretando lo que te dijeron los viejos están diciendo otra cosa y eso es más complicado porque están hablando por ellos claro y es parte del respeto ¿no? hacerlo ocurre que a veces en las ciudades no hemos profundizado tanto hacia adentro que no entendemos claramente qué es entrar con permiso y qué es hacerlo con respeto y para poder comprender eso hay que ir hacia una enrespección a una un caminar y son y son procesos largos que no es que va ahí donde un señor le hiciste una entrevista y listo y sacaste el libro después se lo entregaste sino que son procesos largos en que él te va conociendo tú lo vas conociendo hay una amistad de por medio hay una relación son años y después de varios años sale el libro entonces parte del respeto uno es el que no sabe uno está ahí porque él es el que sabe yo voy voy a ir aprendido y lleva tiempo me parece que eso que dijo Claudio recién es fundamental más en este mundo que cada vez está más acelerado que los lugares para los que uno trabaja piden como productos rápidos y ya y no 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 uno no o uno a veces es medio lento para aprender pero a uno aprender le lleva mucho y creo que no termina que es lo lindo también no termina nunca como de aprender y eso el compromiso que yo decía antes el respeto mutuo que decía recién creo de Carlos ellos también te van ellos las personas y los lugares te van conociendo habiendo tus intenciones suele haber mucha desconfianza con justificación al principio nosotros cuando comenzamos a trabajar no podíamos sacar una foto pero a nada ni a las personas ni a la cueva ni a nada 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 teníamos y después con el tiempo bueno nos fueron nos fueron permitiendo y nos fueron modulando porque también ahí había enviciamientos y excesos empezaba a sacar fotos 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 y tampoco se podía como ningún comportamiento muy excesivo demasiado 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 de muchas cosas y con el tiempo bueno en nuestro caso hicimos un libro pero ese libro solamente circuló dentro de la comunidad hasta el día de hoy hay colegas o gente que ah el libro de la comunidad no bueno andá la comunidad a comprarlo porque ellos lo venden allá en el cerro digamos este fue un acuerdo y después esto de de compartir a mí me como que me conflictuó bastante contar nuestras experiencias así como esto que contó también Claudio al empezar a compartirlo entre gente que le había pasado lo mismo uno como que pero todo tiene su tiempo no sé cómo decirlo también aparte de que es como una premisa antropológica básica que hay que hacer trabajos de campo largo y comprometido y con mucha presencia volver y estar y estar y estar hay un tiempo en que algunas cosas salen a la luz y un tiempo que no hay historias que son de hace un montón y decir ¿por qué estamos hablando de esto ahora? y bueno porque tampoco uno decide solo cuando las cosas deciden empezar a hablar a través de uno y si y si uno toma estas cosas es lo que decía Claudio para explicar los mundos nativos porque los mundos nativos se explican ellos tienen voz tienen pero sistemas filosóficos hiper complejos no tenemos nosotros que andar haciendo nada sino para que sea un espejo para mirarnos a nosotros esto que creo que también Claudio decía al principio lo poco que vemos lo poco esto que nosotros definimos como realidad no es mucho más a mí siempre como que me pesa cuando eso lo tenemos que hacer nosotros cuando la gente ya lo dice indígena la gente campesina etcétera lo dice desde hace siglos digamos pero bueno yo creo que a veces hay cosas que buscan su tiempo y buscan incluso este espacio en el que estamos ahora que se les empiece a hablar ellas mismas empiezan a buscar su lugar y sale y yo no podía escribir sobre esto y al mismo tiempo sentía que algo tenía que ser no por un crédito académico pero para hablarle a la arqueología misma digamos que era de donde yo vengo así miren gente esto hagámoslo o sea que pasa charlémoslo no lo cerremos tampoco con un concepto no saquemos un nuevo marco teórico no empecemos a conversar de esto simplemente a pensarnos esto a pensarnos así pensamientos que se piensan entre sí digamos o historias que se eso que se piensan entre sí no para que tenga un cierre sino para para caminarlo juntos no sé cómo decirlo una cosa así claro no limitar no definir no poner los límites sino hacer el mameadero chacharlo ¿no? sí sí bueno vamos a ir cerrando ha sido muy interesante todo lo que han dicho muy sabio también se ve la calidad humana que tienen ambos y tengo el gusto de conocerlos ya desde hace un tiempito y les agradezco mucho su presencia su tiempo que nos han dado generosamente también agradezco a todos los presentes vamos a enviarles un 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 correo con los certificados de su participación y en enlace a este video también y algunas bibliografías relevantes ¿no? como ese artículo de las alamancas compartió Verónica que es muy interesante un artículo académico que parece una novela de aventuras sí algunas palabras finales ¿Vero? ¿Puedo hacer alguna pregunta? ¿Una pregunta? Juan Antonio habla una pregunta le iba a hacer a Claudio si le iba a preguntar y disculpe la pregunta que le hago si la medicina tradicional interpreta un estado de ánimo que presente a alguien que se sienta mal internamente después de haber estado por ejemplo en una actividad como la que tú relatabas no sé si soy claro sí bueno sí ellos tienen clarísimo allá en el norte en las comunidades andinas estamos hablando que se le dice a los niños que no se acerquen a a los gentilares que son los lugares de los antiguos donde donde hay pedazos de cerámica o donde hay pinturas rupestres o donde hay ruinas antiguas no vayan para los cementerios porque si van para allá la la los abuelos los van a agarrar y los van a enfermar a enfermar y esa enfermedad se traduce no sé puede ser cuestiones físicas como diarrea o enfermedades como gripe y cuestiones por el estilo pero también bajas de ánimo insomnio pesadillas todo eso y eso es porque te pilló porque te pillaron los gentiles porque pasaste por ahí cuando no tenías que pasar o a la hora que no tenías que pasar o a inicio de agosto que la pacha está hambrienta una cosa son los gentiles y otra cosa es también el poder de la pacha que quizás pasaste por ahí y iba enojado y no tenías que estar enojado y también te agarró y entonces se sabe que muchas de las enfermedades son causadas por eso que en el fondo son energía o de lo antiguo o del lugar y la semiología ¿cómo la clasifica en la actualidad? ¿qué signo existe en la actualidad que uno pueda consultar para llevarlo a eso que tú decís? no lo sé no lo sabes no, no lo sé pero bueno pero pero se puede se puede averiguar eso ¿no? claro o sea tú tendrías que ir ahí son son los los yerbateros los yatiri son los que saben son son los que mejoran y él se va a dar cuenta si tú vas para allá y le explicas seguramente él va a tener su su explicación que no va a ser la misma que la del médico en la ciudad comprendo comprendo gracias de nada perdón vuelvo a insistir antes de que terminemos con el formulario de asistencia porque veo que tenemos 20 respuestas y acá hubo 40 personas en un momento por favor los que no se anotaron en el formulario anótense porque de esa manera van a recibir el certificado de participación muchas gracias y con esto creo que ya podemos terminar definitivamente si no hay más preguntas ¿quieren terminar ustedes Juli o Carlos con algunas palabras? yo estoy en el momento también sí sí ahí está estábamos en eso si querían cerrar con algún comentario ustedes tienen nuestro correo electrónico bueno el mío apareció con ti cada pregunta que hago le meto el correo así que gracias 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 Juan no yo nada agradecer creo que siempre es súper interesante y movilizador hablar de estas cosas así que contenta agradecida honrada de compartir con Claudio todo su conocimiento y eso que siga la conversa me parece que es lo más interesante gracias a los que se sumaron a muchos los conozco les mando cariños así que bueno eso no sé qué más qué más sería bueno repetir una actividad de este tipo neta sí son cantadas porque con una sola reunión no se redondea todo no y aparte hasta que uno piensa en lo que ha escuchado no lleva un tiempo también de cante en alguna cosa entonces intensito para y después volver a conversarlo un poco lo que decíamos antes de los tiempos que se lleva ojalá ojalá podamos gracias Claudio no yo ya ya dije todo gracias nomás qué bueno que nos juntamos todo interesante la conversa estamos súper de acordeón con la Verónica siempre nos estamos mandando cuestiones nos han pasado cosas similares gracias a todos nos veremos listo muchas gracias y seguramente podemos hacer una charla futura sobre ya no sitios sino objetos chúcaros o plantas chúcaros es otra historia listo muchas gracias y paramos de grabar chau y chau